La directiva del capítulo regional de municipalidades se reunió con la directora regional del servicio electoral el objetivo solicitar el apoyo del CERVEL para lo que será la consulta ciudadana que los municipios del país realizarán el próximo 7 de diciembre donde quieren abordar temas nacionales y locales Los tres segmentos de preguntas que vamos a definir en esta consulta ciudadana la constitución, quiere o no una nueva constitución ¿De qué forma? Vamos a preguntar las tres fórmulas que hoy día se están consultando se están debatiendo en el ámbito político Asamblea Constituyente, Congreso Constituyente y Convención Constituyente Las tres las vamos a consultar, no tenemos miedo a consultar a la gente y nosotros eso lo vamos a consultar, vamos a consultar segmento social Contar con el padrón electoral de la última elección es fundamental para el desarrollo de este proceso al que los municipios deberán incorporar a quienes ya cumplieron los 18 años y no están en el registro del 2017 Además se solicitará a la comunidad participar activamente del proceso de ahí que se invitará a los dirigentes sociales, territoriales, funcionales, profesores y funcionarios municipales para ser parte de las mesas de sufragio Una positiva iniciativa de todos los alcaldes para ellos ir a escuchar a los vecinos qué es lo que le quieren plantear, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades y ellos ser la voz de estos vecinos a nivel nacional porque tengo entendido que después el resultado de lo que ocurra el día 7 lo tienen que después ellos llevar a su nivel central y de ahí sacarnos cierto el resultado nacional La idea es que en un par de días lo realizado en el Maule sea parte del resultado nacional y que pese a no ser un proceso vinculante sea el insumo que se requiere para avanzar en el nuevo pacto social que el país necesita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!